Música Hola chavales, bienvenidos de nuevo a Robert Wilkin Aquí al lado del arbolito, que bonita la navidad, que bonita En fin, esta revisión creo que a más de uno le caerá Este regalito por navidad, estoy hablando de Wismek RX200 La versión low cost de triple batería, 18650 de Wismek Esta es la versión low cost, como digo, de su famoso TNA200 En fin, vamos a verlo de cerca, vamos a hacer un unboxing, vamos a ver lo que trae Y vamos a hablar más de, os cuento un poquito más sobre el RX200 Aunque ya muchos lo conoceréis Vamos a modo macro Bueno, vamos con el unboxing del Relouse RX200 Yo he revisado varias cosas de Wismek, por desgracia no tengo el Relouse DNA200 Pero bueno, tengo este Y comento esto porque normalmente las cajas de Wismek son negras Y los dibujos son en color plateado En este caso la caja es gris Y los dibujos en negro Por aquí vamos a ver el fabricante Por aquí, bueno, un dibujito del mod El nombrecito Y el modelo Lateral, pues lo mismo Relouse RX200 Fabricante Lo mismo Y dirección web Por aquí detrás vamos a encontrar unos pequeños datos Por aquí detrás, bueno, vamos a encontrar unos nombres Y unas pequeñas especificaciones del producto También encontramos un código QR Y un rasca para comprobar la autenticidad Vamos a abrirlo Por cierto, por cierto Hay dos versiones Está la versión en negro Y la versión Bueno, negro y gris Y la versión en blanca Y en color cian En color turquesa Bueno, en color azul Pero raro Yo tengo la versión Blanca Y turquesa Y cian Aunque le tengo puesto unos vinilos Porque ese cian no me gustaba mucho Hay que decirlo Vamos a sacar el mod Lo dejamos aquí aparte Y vamos a ver qué más trae Aquí encontramos una tarjeta Con una advertencia Mira, hay que ver El interés que le pongo a la tarjeta Con la advertencia Luego se me rompen las cosas Pero bueno Ahí encontramos un pequeño manual de instrucciones Tiene una parte en castellano Está bastante claro Las funciones principales Y los mensajes Que nos viene a mostrar Y por último Aquí debajo Vamos a encontrar Un cable Micro USB O USB Cable de carga Si no para cargar Como para actualizar Tengo una conexión Que no os podéis imaginar Bueno Vamos a centrarnos En lo que viene siendo el mod Cabezal 510 Con rosca de acero Y pin flotante En latón Aquí viene un rebaje Donde entra un atomizador De 22 milímetros Y queda bastante Arras Queda una Una integración Bastante Bastante buena Parte frontal Encontramos Botón de disparo Botón de subir Y botón de bajar Botones Aunque parecen de plástico Son botones Metálicos Están pintados Con la misma técnica Que el cuerpo del mod Que es con pintura cerámica Y de ahí que den la impresión Que parezcan de plástico Pero no, no Son botones metálicos Aquí vemos El nombre del diseñador Aquí encontramos El puerto micro USB De carga y actualización Y por último La pantalla En la parte inferior Vamos a encontrar Agujeros de ventilación Y unas pequeñas inscripciones Que bueno Yo ahora mismo No soy capaz de verlas La verdad Pero creo que pone relau Y bueno Conía económica europea Y esas cosas Luego por aquí Tenemos también Más agujeros de ventilación Y más agujeros de ventilación La ventilación Desde luego Nos echa falta Tapa posterior En la cual Encontramos un portabaterías Portabaterías Con una tirita Para poder Quitar y poner Las baterías Cómodamente Los positivos Son los muelles En este caso Estos dos Perdón Los negativos Son estos dos Negativo Negativo Positivo Positivo Y esto sería Negativo Y aquí el positivo Tres baterías colocadas Aquí muy bien Esta tapa Va sujeta con cuatro imanes Se ven los cuatro imanes En total son ocho Vamos Aquí Dos Tres y cuatro Que coinciden con estos otros Cuatro imanes Aquí podéis ver el color original del motor Una tapa que la verdad es que encaja muy bien Cierra muy bien Y no da ningún tipo de problema Vamos a colocar las baterías Voy a colocar unas F Tengo esta Que la tengo Con vinilo Pero bueno Es que esta me cargué Me cargué la funda Como comentaba Negativo Positivo Negativo Positivo Y aquí Al revés Negativo Positivo Tiene un fallo Que le ha sido Meter esto Pero bueno En el momento que colocamos la batería Si el motor automáticamente Se enciende Yo lo tengo actualizado A la última versión de firmware Bueno Como podéis ver Solo hay una posición Para colocar la La tapa Lo tengo actualizado A la última versión De firmware Que cambia Lo que viene siendo La tipografía De la pantalla La verdad es que ahora Se ve bastante mejor Y aparte Quitando un plastiquillo De protección Que lleva aquí También ayuda A que la pantalla Mejore en calidad No es que sea La bomba Pero mejora bastante Aquí lo tenemos En modo bataje Como viene siendo habitual A la izquierda El nivel de batería Lo que viene siendo Los ovnios Y lo que viene siendo El voltaje Que nos va a entregar Y los vatios Vamos Desde un vatio Que lo recordar Hasta los 200 vatios De potencia Ya va incrementando En intervalos Desde 0,1 Al principio Y Contra más tiempo Lo mantenemos A pulsado Va aumentando O disminuyendo De vatio En vatio Como vais a ver Bueno Es bastante rápido Y la verdad es que No hay No hay quejas Con ello Para cambiar A modo control De temperatura Le damos 3 pulsaciones Automáticamente Bueno Automáticamente no Después de dar Estas 3 pulsaciones Pasamos Al modo Níquel Para En los grados Vamos Desde 100 Hasta los 300 Grados Una vez que tengamos Montada Un atomizador Para fijar La resistencia Sería Hacia arriba Y disparo Manteniendo el pulsador Sería Aparecería El candado En vez del símbolo De los ovnios Y quedaría La resistencia Fijada Para cambiar Los vatios Que queremos utilizar Le damos 4 pulsaciones 1, 2, 3, 4 Aquí estamos Y podremos Variar Los vatios Que queremos utilizar En el modo De control De temperatura Una vez Selecciono Los vatios La pulsación Se quedan memorizados Y ahí estamos Bueno Podéis ver Que le he dado Tres pulsaciones Y me he cambiado De modo Ahora estoy En titanio Pues esto Es exactamente Lo mismo Darme un segundito Vale Estamos aquí En el control De temperatura De titanio Las funciones Son exactamente Iguales Que en el Modo níquel Así que Por aquí Poco que explicar Otras tres pulsaciones Otras tres pulsaciones Y pasaremos Al modo SS El funcionamiento Es exactamente El mismo Así que Nada que explicar Tampoco Voy a matar A mi perra Otras tres pulsaciones Y volvemos Y volvemos Y volvemos al modo Bataje Funcionamiento sencillo Bueno Me falta una cosita Que es el botón Menos y disparo Activaríamos el Stay mode Que es el modo Que nos permite Bapear con la pantalla Apagada Pero bueno No tengo Atomizadoras Que nos va a apagar Vamos a apagar El mod Que son cinco clics Mod apagado Manteniendo pulsado Botón menos Y disparo Nos mostrará La carga De todas las baterías Estamos Venga Ya va saliendo Aquí está La carga De todas las baterías Una por una El orden Lo desconozco Así que Vamos a enchufarle Un mod Un ato Perdón Un mod Sí que estoy bien Voy a enchufarle Un cruise Que tengo aquí en el bolsillo Y además Así en hebras de juego Bueno Vamos a Estar bien abierto Vamos a encender el mod Demasiado Los batios Poncrius ¿No? Os lo dejo así Para que podáis ver Bueno Lo que os comentaba De mirar la integración Que tienen Los atos Queda bastante bien Os dejo esta imagen Esta otra De mirar Como queda en la mano Por cierto Una forma más cómoda De cogerla Es esta Si lo coges Pues así Es un poco De cómodo Pero bueno Vamos a salir Del modo macro Y vamos a sacar Conclusiones Y hablar del RX200 Bueno Vamos a darle Candela En la revisión ¿Qué decirme del cacharro? Bueno Pues el cacharro es pesado Evidentemente son tres baterías Pues pesa Yo no tengo una báscula Yo no tengo ni una báscula Empezó en otro día Son trescientos y pico gramos Trescientos treinta gramos Algo así Pesa bastante La verdad De hecho Llevarlo en el bolsillo Y por ejemplo Soy les haría pasear Al perro en chándal Y llevarlo en el bolsillo Esa que me hace incómodo No creas A la hora de llevarlo De aquí para allá Bueno Pues eso A mí me Me tira un poco Para atrás La verdad ¿Qué gran baja tiene? Bueno Su autonomía Tres baterías Autonomía brutal Yo he estado De vapear bastante Lo he estado usando Desde que lo he tenido Desde que lo tengo Tiene Una semana y media O algo así Lo he estado usando Constantemente Para obligarme a usarlo Para probarlo Y por ahora Fallos no he tenido ninguno También hay que decir Que no he tocado mucho El control de temperatura Pero Lo que viene Pensándolo En modo bataje Y tal Me ha venido muy bien La batería Ha venido durando dos días La carga por USB Es Muy velga Muy velga Cargar tres baterías Por USB Un poquito Un poquito Tarda muchísimo Unas seis Siete Ocho horas Tranquilamente Puede cargar las baterías Entrega de potencia Bueno Si os soy sincero Tengo aquí por ejemplo El DNA200 Tengo El Cuboid De 200 vatios Tengo Por ahí Un Wolf También de 200 vatios Y no son Mods a los que yo Les he sacado 200 vatios En la vida No los uso Esto lo he subido A los 120 vatios Y Lo está usando A 120 vatios Durante bastante tiempo Y la verdad es que La entrega de potencia Pues es bastante correcta Funciona bastante bien En modo control de temperatura Pues es bastante similar Al funcionamiento De Que decirlo yo De un Ebi QVTC O sea Funciona A veces bien A veces mal Aunque también Debe confesar Que No lo he usado Control de temperatura Por la nueva actualización Quizás Había de los problemas Que antes tenía Que no controlaba Muy bien Esa temperatura Que no estaba muy Graduado Por decirlo De algún modo En fin Quizás con esta Actualización Haya solucionado Sus problemas El mod Está muy bien Construido A mi me parece Un muy buen mod Para tener Autonomía Pero no es Un mod Que a mi me guste En plan Voy a llevármelo A todos los sitios Como digo Me parece buen mod Por el tema De la autonomía Y de la entrada De potencia Para usarlo En modo bataje Pues lo veo Bastante correcto Es una Solución económica Para el que quiera Tener este reloj Hasta aquí Pues nada Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Y Perdón por la revista Por el desastre De revisión Pero es que Si recordáis Dos vídeos atrás Que saque a Mi cachorro Un cachorro Que había cogido Ese cachorro Ha crecido Y ese cachorro Se ha convertido En esta pedazo vaca ¿Vale? Y esta pedazo vaca Ahora tiene tres meses Y es como un terremoto Y no para quieta Y me tiene un poco Despistado Así que nada Chavales Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!